El Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Cotobrús se suma a la campaña de una tapa y la Red Costaricense de Turismo Accesible, iniciativa que recauda todo tipo de tapa plástica para darle un proceso de reciclaje, creando madera plástica que será utilizada en accesos de playa para sillas de ruedas, por lo que inviten a todos los vecinos del Cantón a formar parte de esta iniciativa. Se reciben las tapas limpias y secas en el Departamento de Gestión Ambiental, que está ubicado en la segunda planta del edificio de Tracopa de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 y 45 minutos de la tarde. La fecha límite de entrega será el 30 de junio. Además, pueden entregarlas en la oficina del Instituto Mixto de Ayuda Social en San Vito, la Casa del Adulto Mayor en Santa Teresa de Hornet y los otros puntos identificados en la campaña. Esta campaña muestra cómo un residuo puede ser reciclado y utilizado con otro uso. En esta ocasión, un aporte a las personas para acceder a las playas en sus sillas de ruedas. Si en la comunidad, institución, empresa, escuela, colegio y demás quieren ser parte de la iniciativa como punto de colección, pueden comunicarse o acercarse al Departamento de Gestión Ambiental. Para más información pueden comunicarse al número telefónico 2215-1354 o al correo electrónico gestionambiental arroba municotoblus.go.cr La fecha límite de entrega será el 30 de junio.